Colombia tiene unos derechos ancestrales sobre el archipiélago histórico de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. Colombia fue afectado por un fallo que despoja esas fronteras, que altera tratados con otros estados y que adicionalmente fractura nuestra ancestralidad. Yo lo dije en una entrevista en días pasados, yo creo que me sintonizo con lo que ha sido hasta ahora la posición oficial del gobierno colombiano y es que la única forma de resolver ese diferente limítrofe es a través de una negociación directa con Nicaragua y tiene que ser a la luz del artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas. Nosotros no podemos ceder un milímetro del territorio colombiano.